Después vamos el 2004 Copa Libertadores, nos toca Sao Catano en el grupo y nos toca después en cuarto de final, creo que sí, porque íbamos cuarto de final. Entonces ya traíamos como una riña, nosotros habíamos ido a Brasil y la gente no nos había tratado muy bien, también en los entrenamientos, entonces ya venía como una riña y aparte Cuauhtémoc sabía cómo... Cómo prenderlo. Entonces ya también entre que la burla, la calentura, la adrenalina, todo, pues termina el partido y ya nosotros con... Entonces yo me vuelvo de la mitad de la cancha corriendo a encarar al arquero, aparte me día como tres metros, imagínate, dije, hijo, a lo que me voy a meter, ¿no? Pero voy, lo encaro y cuando voy a meterle como un empujón o algo, veo que aparece Chuy Mendoza con una pata voladora. ¡Pum! Y le pega y yo me quedé así.